Muy buenos días, estamos aquí en lo que es el Gobierno Autónomo Municipal de Chimoré. Dentro de las resoluciones de lo que es el COE, que ha concluido recientemente, el primero se ha aprobado lo que es el plan de vacunación masiva a todas las personas mayores de 18 años. Este plan se va a realizar el día sábado y domingo en lo que es el auditorio de aquí del Gobierno Autónomo Municipal de Chimoré, en el horario de 8 a 3 de la tarde. Entonces, invitamos a toda la población para que pueda asistir a su vacuna. La vacuna es la que te previene la enfermedad COVID-19 en sus formas graves y críticas. Entonces, es por esa razón. Otra resolución es continuar la desinfección cada viernes de todas las instituciones del municipio de Chimoré donde aglutinan o aglomeran personas. Otra determinación continúa socializando de lo que es el uso del barrigo, distanciamiento y de la importancia de lo que es la vacuna. Se ha tomado en cuenta y se ha informado sobre la posible llegada de la cuarta ola. Entonces, es por esa razón que durante también esta semana se va a realizar lo que es la campaña de vacunación 18 años, pero en instituciones. Estamos hablando de lo que es la Universidad Casimiro Huanca, lo que es el tecnológico Canadá, como también de las instituciones militares donde hemos visto que hay jóvenes por encima de los 18 años. Entonces, esa actividad se va a realizar de martes a viernes, sábado y domingo, la campaña de vacunación masiva para toda la población, para todos los distritos del municipio de Chimoré. Para eso se está disponiendo personal médico, personal de laboratorio y personal de enfermería, para que el paciente pueda ser revisado, posteriormente pueda realizar lo que es una prueba, ya sea antígeno nasal, posteriormente al resultado aplicarle o colocarle la vacuna y posteriormente su monitorización. Es el procedimiento que se va a realizar el día sábado y domingo. Entonces, invito a toda la población que asistan. Y si hay personas que no han podido acudir a su segunda dosis, tanto de la vacuna sino farmacéutica, también pueden acudir el día domingo en ese mismo horario.